Música Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional le sigue usted informando, mire usted para este fin de semana seguimos observando lo que son los remanentes, ya de hecho son remanentes, este sistema ciclónico allá en el Pacífico que es Lorena sigue generando para ahora muy poca nubosidad, si habrá algunas precipitaciones en lo que es la península de Baja California algunas en el noroeste, bueno serán de fuertes a muy fuertes de hecho las precipitaciones por otro lado mire usted, los remanentes de lo que llegó a ser la depresión tropical número 8 siguen sobre lo que es la parte norte de la mesa central y también esperaremos algunos nublados con precipitaciones de fuertes a muy fuertes incluyendo en la capital de la República Mexicana la onda tropical número 18, observe usted, se encuentra en la península de Yucatán sigue aportando bastante nubosidad, precipitaciones fuertes en Campeche, Yucatán, Quintana Roo y que posteriormente irá viajando este sistema hacia el sureste en donde también habrá precipitaciones importantes intensas en el sur de Veracruz intensas en el estado de Chiapas, muy fuertes en lo que es Oaxaca y el estado de Tabasco bueno, el país, todo el país sigue reportando precipitaciones abundantes con compañía de actividad eléctrica, las temperaturas temperaturas mire usted, 36, 38, incluso en Ejido de Nuevo León sigue observándose temperaturas realmente muy elevadas, 43 grados de temperatura máxima precipitaciones en toda esta zona, al igual que en la parte media del litoral del Pacífico 28, 32 grados la temperatura, un cielo medio nublado, nublado, precipitaciones fuertes a intensas en el sur del litoral, en el puerto de Acapulco, 30, 32 la temperatura máxima nublados con lluvias muy fuertes a intensas en toda la región quiere decir, el ambiente caluroso con humedad, realmente bochornoso la península de Iguatán, de 32 a 34, y tal vez hasta 35 la temperatura máxima el cielo sigue, sigue registrando nublado, principalmente por la tarde y noche con precipitaciones fuertes en el litoral del Golfo de México también, usted, temperaturas superiores a los 30 grados Celsius con precipitaciones intensas en el estado de Veracruz muy fuertes en Tabasco, así como en algunos puntos todavía de Tamaulipas para el norte, el norte de la República, un cielo medio nublado, ha nublado precipitaciones fuertes en la mayor parte del norte de la República también las temperaturas se mantienen en valores realmente muy elevados de 33 hasta los 36 grados Celsius y vaya, Piedras Negras sigue reportando temperaturas de hasta 38 grados en la mesa del centro, el ambiente templado, en algún lugar es algo cálido el cielo nublado, la mayor parte del día nublado en todo lo que es el centro de la República Mexicana con precipitaciones de fuertes a muy fuertes y aquí en la Ciudad de México, observe usted este domingo, lunes y martes seguimos con nubosidad abundante, nubosidad extensa, desde luego duradera temperatura solo de 21 a 23 grados la máxima, la mínima de 12 a 13 y vaya, las precipitaciones van de moderadas a fuertes también aquí en la Ciudad de México y lo más importante que le tenemos a ustedes es el Servicio Metrológico Nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!